Hola, yo soy Magali Farid Herrera Giraldo, directora de los programas de Economía y Negocios Internacionales y Economía de la Universidad de Icesi y les voy a contar sobre la carrera. En el programa de Economía y Negocios Internacionales formamos líderes responsables socialmente, con enfoque multicultural, reflexivos e innovadores, con sólido conocimiento en la teoría económica y de la gestión de las organizaciones para el desarrollo de los negocios en un ambiente competitivo y global. Porque estudiar Economía y Negocios Internacionales es una carrera que permite lograr sinergias entre una sólida formación de la teoría económica con una visión internacional del mundo de los negocios. Está compuesto de dos líneas disciplinares, por un lado la economía. La economía es el estudio de cómo la sociedad administra los recursos escasos y a través de la economía podemos analizar las relaciones de producción-consumo en busca de un mejor uso de los recursos para lograr un mayor bienestar social. Y por otro lado está la formación de negocios internacionales, donde se aplican estrategias gerenciales como comercio internacional, finanzas, mercadeo y logística que le permiten al profesional apoyar a todas las empresas para competir internacionalmente. De esta manera, un economista y negociador internacional tiene la capacidad de trabajar en el sector público, el sector privado, el sistema financiero, organismos multilaterales, organizaciones no gubernamentales, con una visión globalizada de la economía en los negocios internacionales. ¿Por qué? Porque tiene un sólido conocimiento económico, conocimientos comerciales y entendimiento del mercado mundial, conocimientos financieros y logísticos y aduaneros. ¿Cuáles son los campos de acción de un economista y negociador internacional? En el sector privado, como asesor de asuntos económicos, públicos y o financieros, analista de riesgos económicos, evaluador de proyectos de inversión, consultor empresarial y económico. También puede trabajar en el sector público, en cargos técnicos para instituciones a nivel nacional y nivel internacional, como analista de asuntos económicos. También puede trabajar en el área de investigación de mercados y mercadeo, comercio exterior y las finanzas. Y además del sector público y privado, un economista y negociador internacional también puede trabajar en organismos multilaterales, organizaciones no gubernamentales y organizaciones del tercer sector, como el Banco Mundial, las Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional. El programa de Economía y Negocios Internacionales lleva 21 años graduando profesionales exitosos. Hemos entregado 1.577 títulos. Además, tenemos los mejores resultados de las pruebas AVERPRO en la región suroccidente de Colombia. En el año 2018, fuimos un programa reacreditado por tercera vez por el Ministerio de Educación Nacional como programa de alta calidad por ocho años. Asimismo, el programa cuenta con la Acreditación Internacional de Escuelas de Negocio, la Acreditadora Internacional AACSB. El Programa de Economía y Negocios Internacionales es innovador y único en el país, con un enfoque internacional que les permite la práctica de un tercer idioma, prácticas internacionales, intercambios, doble titulación, semanas internacionales y misiones internacionales. Los ingresos en promedio de nuestros egresados de economía y negocios internacionales son más altos comparados con los egresados de otras universidades de la región. Además, el porcentaje de ocupación es del 95.08% que tienen un empleo o que tienen su propia empresa. ¿Quieres saber más del Programa de Economía y Negocios Internacionales? Ven y visítanos. Ya estamos en inscripciones. ¡Gracias!